Bueno chicos, bienvenidos vuelte al canal y bienvenidos a un nuevo video un tanto inusual El día de hoy vamos a salir un poquito de nuestra zona de confort siguiendo nuestro ámbito en Fortnite Porque vamos a hacer un Averigua la skin viendo su forma real Básicamente esto consistirá en que nos pondrán una imagen de algún personaje para nada ficticio Sino de la vida real, que celebrarán la vida real Y nosotros tendremos que averiguar que kill de Fortnite es Joder bro, está muy fuerte, no entiendo por qué, parece que estoy en un circo Le he bajado, le he bajado un poquillo porque si no no me voy a concentrar lo suficiente Ok, a ver, tenemos un tiempo pero no sé si respetar ese tiempo o hacerlo a mi manera como me salga a mí de los cojones Me voy a intentar respetar Si vemos que somos capaces de hacerlo en contrarreloj, bien, si no lo pararé Obviamente estoy viendo esa imagen, pues la skin no va a ser la 8 con el pelo blanco La 7, el pelo palmera, el pelo vaso este que me lleva este gilipo Uh, uh, Gold Boy, tío, no sabía que estaba en la vida real, el 4 Supongo que si era una película de animación basada ahí, todo guay No lo sabía, eh, que Fortnite tiene más colaboraciones de las que nosotros sabemos Eh, obviamente la 6 Lo guay de esto es que aunque no conozca la skin Tío, es que el parecido es prácticamente al 100%, es demasiado parecido, ¿no? No voy a ver esta imagen de aquí y voy a decir ninguna que no son las 6, es que es igual Otra cosa no, pero Fortnite se curra las colaboraciones Y tengo que decir que esta en concreto es una skin que me gusta bastante, tío Obviamente, pues la skin de Lebron, pues la skin de Lebron en 9 No hay fallo, no hay error, la hemos jugado Lo bueno también es que soy skin que ha salido hace poco y nosotros jugamos a este juego todos los días Por lo cual la tenemos muy presente La skin de Flash, la 2, la 2 Mira, esta me ha costado porque no conocía el casco, tío, ¿te lo puedes creer? Flash varia el rápido, ¿no? También lo puedes conocer como el rápido, como el efímero, como el veloz Eh, Antman, ¿dónde está el Antman? Que no lo conozco El 4, el 4, ahí está, coño, que no lo veía, de verdad, os lo juro Me lo ha hecho que fallaré en una de estas, eh Mira que es sencillo, eh Esta al menos está siendo muy sencilla Predator, pues obviamente Predator es Predator, no hay más Es el 1, tío, es el fucking 1, el inigualable Predator, tío Una de mis películas favoritas, la verdad es que tengo que agradecer esta colaboración Porque me lo pasé muy bien Eh, mi novia Mi novia, mi novia, mi novia, mi novia Claro, mi novia a la 5, no, en plan Si estuvimos viendo el diseño antes de que saliese y todo Vale, y de últimas, bueno, no es la 9 de 10 El jodido Mandalorian The motherfucking Mandaloriano O el 8, let's go, let's go Ahí lo tenemos Falta el 9 y el 10 Ah, no, el 10 de 10 Bueno, es que no he fallado en todo lo anterior Voy a fallar con una de mis sagas favoritas Con el Spartan 117, con el jefe maestro El número 3 Esto se tiene que complicar un poco Porque es que si no va a ser muy sencillo, eh Spartan 117, te elijo a ti Claro que sí, jefe maestro Oye, no me puedo quejar El primero ¡Kil! ¡Perfect! ¡Uh! Esta chiquilla obviamente en la 5 Y se llama, antes de que... ¡Ay, cómo se llama esta chiquilla! 2000 años más tarde ¡GAMORA! Me cago en todo, tío La copa Gamora Si la jugué, la jugué Y no me acordaba del nombre Mira, no caía, no caía Ya tenía que saber cuál era, tío La Gamora, bro Sabía cuál era quien, obviamente Pero es que no caía en el nombre Aquí tenemos al ganador De la única World Cup celebrada en este universo Al queridísimo Bugas Con el número 9 Muy sencillito, la verdad Hay que admitirlo Conozco a todo el mundo No voy a conocer al campeón del mundo De mi juego favorito En esto Aquí tenemos ¡Ojo! 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 Espérate, voy a parar Porque me han pillado por sorpresa Y os lo juro que estoy A esto de fallar ¿Quién pollines? Es el chaval de la derecha ¡Que te follas! Este chaval Este chaval tiene que ser el mismísimo Loki Toma ya Pero sin escasco La verdad que no te había reconocido, colega El 4 de 10 Al señorito Batman Número 4 Te pone ahí a Catwoman Para ver si Si te No sé Tienes un cortocircuito cerebral O algo así Porque si no El buenísimo Del jodidísimo Thanos Número 6 El número del demonio Encima te pone, eh Para que sepas Saben que eres un auténtico demonio, tío Clark Kent Del mismísimo Superman Obviamente se queda con la King Número 2 Donde lo podemos ver Perfectamente recreado, tío Es que encima de verdad Se le ocurre mucho, bro ¡Oh my fucking goodness! Lionel Messi Por aquí en la derecha Número 3 Número 3 Neymar Díselo Díselo al monstruo O sea, esta es Lara Croft Si no me equivoco Es la número 7, ¿no? O no es Lara Croft Esta chica Pero si esta chica es Lara Croft Es la número 7 Si no me equivoco A lo mejor me he equivocado No me he equivocado Número 8 No he fallado ninguna aún No me habéis pillado Este es el tío Que ha salido hace poco en la skin El 2 El número 2 El tío A secas En plan, el tío De que se llama Lara Croft ¿Quién el tío? No el tío de que es un tío Que también ¡Ojo! Me voy a quedar con el número 8 Porque es clavado Es idéntico Pero no sé Nunca sabré ¿Quién es este chico, eh? O sea, no tengo ni puta idea Sé que seguramente tenga una peli fantástica Pero vámonos Señores y señoras Que conectamos dos vídeos seguidos Sin ni un solo fallo No existen dos sin tres No existen dos sin tres No existen dos sin tres Vamos a por la perfección absoluta Número 1 Will, Will, Will Smith Chavales Will Smith no tiene ninguna skin en Fortnite Vaya putísima fumada, ¿sabes? En plan, esta es el número 2 Pero se han inventado esa skin O sea Vamos, si no la tendría yo Y si eso es verdad Si esto es verdad Vamos a ver Perfecto Va a ser una skin de Will Smith Eh, lo siento, eh, papá O sea Solo te puedo decir eso Lo siento, papá Eh, mierda, 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 mierda La número 6 La Wonder Woman ¿Puede ser esta chiquilla? ¿O quién cojones ella? ¿Es la Capitana América? No tengo ni puta idea En plan, estoy diciendo muchas tonterías por la boca Me va a caer mucho hate Bueno, bueno El abuelo más loco de la historia Díselo Rick Sánchez Que por cierto En el vídeo de Morty Que subió hace un par de días Dije que Morty En vez de ser el nieto Porque es el nieto de Rick Era el sobrino Me salió así Porque estaría literalmente Putamente drogado No entiendo por qué le dije sobrino Me equivoqué Quien tiene boca se equivoca No me matéis, tío Rick Sánchez Número 3 Díselo, loco de la cabeza Borrachillo Hay una recreación de él en la vida real Está guay Bueno, la, 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 la gran parienta, ¿no? Lo que voy a decir Es mi mujer Número 7 Arianeta Grandeta Bueno, y aquí que tenemos Este tío Que, que la skin como tal Tampoco me gusta mucho La número 4 Y, pero Creo que el, el cómico La película que sea de este chaval Tiene que estar guapo de cojones Ojo, invasor Número 9, 9, 9, 9 Claro que sí Un alienígena en toda regla Infallable O sea, no puedo fallar eso Porque sería tonto ¿Y este tío? Este tío aparecía en, no voy a decir La película que la voy a liar mucho Pero número 1 Número 1 No sé quién la he usado yo Pero sin ningún tipo de problem, ¿eh? La Black Panther, man La Black Panther Número 5, tío Guapísima encima la skin, ¿eh? O sea, hay que decir Que la skin de, de la pantera negra Está muy guapa El conductor de la muerte Número 3 Conductor fantasma El motorista fantasmeta Nunca he visto la película O lo que haya de este chico Pero, pero siempre lo he conocido toda mi vida Y madre mía Eh, Morty en la vida real da mierda O sea, tengo que decir Que Morty recreado en la vida real ¿Qué cojones? Número 6 Número 6 para el nieto De Rick Y este es el último, ¿vale? Lo saco de otro canal Por lo cual espero que este A lo mejor este se complica un poco más Bueno, el tito Buga Ya lo hemos averiguado antes Número 6 Es obvio, tío O sea, es Buguita, tío Está ahí con la copa de la World Cup, tío La inigualable Solo hay una En LeBron En James Encima en la película esta Que ha salgado hace poco Número 2 La verdad son 18 Nah, es que O sea, tengo que decir Que este challenge Dentro de... Este es muy divertido Es muy curioso Pero es muy sencillo Es muy fácil, tío Número 7 Thanos Se van a repetir en la putada Y tampoco hay tantas skins de Fortnite Que estén basadas en la vida real Mira, justamente Harley Quinn Esta chiquilla no había salido, ¿no? Número, número No lo encuentro una chica Dando 5 Perdóname que no la veía Nene, Nene Imar Junior Número 9 Catwoman La chiquilla Catwoman Número 8 Ahí la tenemos Aquí tenemos a Flash Que también se había repetido Superman Repetido Ant-Man El mismísimo Deadpool El mismísimo Ant... ¿Este quién es? ¡Que te follan! El número 3 ¿Este cómo se llamaba? ¿Este no era... 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 Pues vamos a suponer Que es la 1 Aunque puede ser que fallemos Pero ya no... Hay que ver más Toma ya, pues hemos fallado Era la 2 Esa es la chica De The Walking Dead Número 8 Esta chica... Michonne Quiere una cara Que conoces directamente Número 1 Aquí mola porque te dicen el nombre ¿Sabes? Snake Eyes Harry Kane, chaval Harry Kane Me cago en todo ¿Cómo le había aparecido Algún futbolista? Número 5 Te pone a Marcos Royce debajo A ver si cuela, ¿sabes? Me dan dos futbolistas Y ya está Muy guay, bro Muy guay Pues nada, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy War Skins de la vida real De Fortnite La verdad que no ha sido Un challenge muy difícil Pero sí que curioso Y si os gusta este tipo De formato de vídeo Pues hacedmelo saber Con un buen me gusta Y un comentario de Ey, Gustia Me has entretenido Y nos vemos mañana por el canal Un besazo, un abrazo Y chao, chao Ey, y si te ha gustado el vídeo No olvides darle like Suscribirte Mirar un vídeo anterior O aleatorio Y sobre todo Seguirme en mi página de Facebook Donde hago directo Todos los días A las 3 de la tarde Hora española Espero que os encanten Mis vídeos, mis directos Y nos vemos mañana por el canal Un besazo Un abrazo Y chao, chao Prrrr Un besazo, chao